Sin pedir nada, casi nada, que no es lo mismo, pero es igual Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Muelo y rejago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen Por este día, los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen Por este día, los muertos de mi felicidad Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco Muelo y rejago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen Por este día, los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen Por este día, los muertos de mi felicidad Y quiero que me perdonen ¡Echátelo!